Estamos listos ya, nada nos detendrá El torneo está por comenzar Juntos con emoción, de la confrontación Llegaremos a ser el campeón Una larga lista de oponentes que vencer La batalla será dura, no me dejaré caer Mi camino y el trazado no me pueden detener Lo demostraré peleando pues ¡Esto es Pudor YouTube!